Muchos empleados, el 80% de un estudio hoy, está diciendo que está más contento trabajando desde casa, se está ahorrando el tiempo de desplazamiento, come mejor en su casa, pasa más tiempo con su familia y hay una cantidad de factores. Y el estudio más reciente en pandemia mostró que los empleados remotos son más productivos, alrededor de 1.4 días más al año de producción. Entonces tiene un impacto interesante en la productividad. Lo que yo recomiendo es que no sea una medida así un poco arbitraria de que bueno, ahora el 50% del tiempo en casi el 50% de oficina o el 80%. Es que se reflexione un poquito más y ya tienes un año de experiencia, como bien mencionaste, es decir, bueno, y qué actividades de verdad fueron más productivas desde casa y qué actividades encontré que fueron más difíciles en el trabajo remoto. Entonces lo que encontramos en general es que los debates más profundos, los temas más creativos, se hacen un poquito más difíciles en remoto y que los temas más operativos y la rendición de cuentas y un poco más del día a día funciona muy bien en remoto. Entonces lo que yo recomiendo es de verdad pensar un poquito más antes de tomar una decisión. Qué funciona bien en remoto, qué no funciona tan bien en remoto. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.